Después de los estudios y diagnósticos previos, la empresa Electrocontrol SAS viajó hasta el corregimiento de la encarnación en el municipio de Urrao para instalar el nuevo alumbrado público y mejorar las condiciones del que ya existía. La alcaldía del municipio de Urrao, la gobernación de Antioquia, en compañía con el IDEA y su contratista ValorMás y también en compañía de la gerencia de servicios públicos del municipio de Urrao, se realizó una visita al corregimiento de la encarnación para verificar el tema del alumbrado público que se encontraba allá, encontrando que teníamos alrededor de 32 luminarias en muy mal estado. Esto incluía el corregimiento de la encarnación y el sector de los barrancos. Lo que se va a modernizar son 33 luminarias y se va a hacer expansión o adición de 20 más. Es un cambio que salta a la vista, primero pues tenemos un cambio de temperatura de color en la iluminación, esta temperatura es mucho más agradable para la percepción a la vista y también tenemos una iluminación mucho más homogénea porque estamos evitando que nos queden parches oscuros en algunos sectores. El alumbrado público en óptimas condiciones fortalece el desarrollo y la seguridad de las comunidades, genera además mayor sostenibilidad, incluso eleva los niveles de vida de los habitantes de los territorios impactados, como ocurre en este caso. Estamos muy contentos por este proyecto que se está llevando a cabo acá en el corregimiento de la encarnación, donde están cambiando todo el alumbrado público de acá del parque, la cancha, por ejemplo anoche estuvimos allá inaugurándola digamos de cierta manera, estaban los niños jugando y muy bueno, muy bonito porque el parque quedó, el parque y la cancha quedaron demasiado iluminadas, muy muy demasiado bueno. Y la iluminaria es algo que la comunidad se siente seguro, la gente se siente seguro. La gente una vez terminamos de instalar o incluso sin terminar de instalar, quieren inaugurar, quieren disfrutar de la iluminación. Créame que hemos recibido manifestaciones de agradecimiento, pero más de agradecimiento queremos decirle que nosotros estamos es para eso, para servirle a la comunidad y llevar una mejora en las posibilidades de vida, en la seguridad. El ideal es acabar con el aislamiento, oscuridad y falta de oportunidades, permitir el desarrollo local de comunidades apartadas que ya empiezan a acomodarse a las nuevas dinámicas del mundo globalizado.